Cinco cosas que debes hacer para aprender inglés. Los pequeñoles. Cambiar para mejorar. Duolingo. Debes utilizar Duolingo si estás empezando desde cero. Y dejo un video enseñando su aplicación para que entiendas mejor. Ok, vamos a enseñar cómo funciona Duolingo. Vamos a crear una nueva cuenta. Si, soy nuevo de Duolingo. Para enseñar cómo funciona. Queremos aprender inglés. En Duolingo. Ajá, eso es nuevo. Nunca había visto esto antes. Pero vamos a decir que podemos, estamos haciendo por estudios. Diferentes cantidades de clases cada día. Eso es como una clase por día. Dos clases. Tres clases. Cuatro clases. Sí entiendo correcto. Pero continuamos con normal. Y aquí es quizás lo que es más importante de todo. Puedes empezar desde cero. Que sabes nada de inglés. O ya sabes algo de inglés. Muy sencillo. ¿Cuál de estos es mujer? Woman. Así termina la primera lección o clase. ¿Cuál de estos es mujer? Sí. Duolingo utiliza comerciales para mantener su costo gratuito a los que quieran aprender. Crear perfil. Tengo 30 años. Me llamo Tim. Y... Tengo correo electrónico justo por eso. Utilizo mi contraseña guardado para que no puedan ver en cuál es y crear. Pero... No, gracias. No es necesario utilizar Duolingo Plus para utilizarlo. Continuar. Y aquí puedes ver que hay muchas lecciones o clases por aprendizaje de inglés. Que te ayuda a aprender cómo utilizar saludos, que debes hablar cuando viajas, en cafetería, en familia, etc. El Duolingo te ayuda muchísimo a aumentar tu vocabulario en inglés. Por eso recomiendo que utilices Duolingo, especialmente si estás empezando de cero. ReadTheory.org ¿Por qué debes utilizar ReadTheory? Bueno, es porque quieres aumentar o mejorar tu compresión de lectura. En ReadTheory empiezas con una test de tu compresión de lectura. Y después vas a tener textos adecuados a tu nivel. Si estás avanzado, vas a tener textos avanzados y preguntas avanzadas. Dejo un video que enseña cómo funciona. Aquí tenemos la página de ReadTheory.org. Vamos a crear una cuenta. Sign up. Somos estudiantes. Bueno, voy a utilizar e ingresar con Google. Suekanol Team. Let the learning begin. Deja que el aprendizaje comienza. ¿Ok? Ah, vas a responder ocho preguntas. Dice que toma alrededor de 20 minutos de hacerlo. Y tienes que hacer todas las preguntas sin como pausa. No puedes retomar y continuar como en otro momento. Tienes que terminar directo. Leas ese texto y tratas de responder a la pregunta de manera correcta. Y así funciona ReadTheory.org. Después del test se ve así. Y parece que respondí correcto a todas las preguntas y me he quedado en nivel 9. Noveno grado. O noveno grado. Si sigo practicando los textos, puedo seguir a décimo grado, un décimo y do décimo grado. Y son... Yo he estudiado inglés dos años por la escuela de Suecia. Empiezas en... Ahora empiezas en preescolar y viví cuatro años en Estados Unidos, entonces me siento bien seguro con mi inglés. Pero espero que te guste este recurso por tu aprendizaje de inglés. Cambridge Rory. Cambridge English Teacher Rory. ¿Por qué debes visitar su canal y ver sus videos? Bueno, es que sus videos y su material es dividido por niveles como B1, B2, C1, C2. Entonces, si tú quieres alcanzar esos niveles o completar, depende del nivel que tienes, debes visitar a su canal y ver sus videos. Dejo un video que enseña a su canal y también voy a dar tres consejos de él. Ok, ahora vamos a entrar al canal de Cambridge Rory. Recomiendo que veas a sus listas de reproducción. Y ahí puedes ver que tiene nivel C1, B2, cursos de inglés. Bueno, él ofrece ayuda en diferentes maneras para que puedas mejorar tu inglés. Y yo me siento inspirado de su trabajo y voy a tratar de crear todo mi material que creo, voy a crear ahora. Voy a tratar de poner en los niveles de Europa. A1, A2, B1, B2, etc. Espero que este recurso te ayude a aprender inglés. Consejos de Cambridge Rory Intenta sumergirte en el idioma tanto como que sea posible. Incluso si no vive en el mismo país que el idioma que desea aprender, poder hacer cosas, por ejemplo, descargar podcasts y audiolibros. YouTube es un gran recurso para estos. Luego, reprodúzcalos en sus altavoces cuando viaje o cocine, etc. Escuchar constantemente el idioma del fondo afinará su oído y hará que sea mucho más fácil de entender. Segundo consejo Encuentre un programa de televisión o una película que le guste y mírelo en el idioma que desea aprender. Pon los subtítulos si es necesario. Esto es realmente útil para usted, especialmente si ve el mismo episodio que ha visto en el pasado. Si conoce el contenido, puede enfocarse más específicamente en el idioma. Tercer consejo Oblígate a hablar, tener confianza, fingir hasta que los consigas. Hay muchas buenas aplicaciones que puedes descargar para escribir y hablar con otros estudiantes de inglés. Y Rory dijo Participo en algunos grupos de WhatsApp, por ejemplo, para exámenes, pero también para inglés general. Meetup.com y Duolingo Events ¿Por qué debes utilizar esas páginas? Bueno, es porque tú quieres practicar tu idioma. Tú quieres practicar inglés, entonces vas a entrar a la página de Meetup.com para buscar grupos donde puedes practicar inglés. Es exactamente o casi lo mismo con Duolingo Events. Pero dejo videos que enseñan cómo funcionan. Ok, ahora enseño la aplicación de Meetup. Vamos a registrarnos. Y gustamos aprendizaje. Idioma y culturas. Idiomas y culturas. Intercambio cultural. Educación en tecnología. Aquí cualquier cosa que te interesa más puedes elegir porque hay grupos para hacer muchas cosas en Meetup. Ok, siguiente. Únete a grupos para asistir a sus eventos. Recibirás más sugerencias basadas en los grupos a los que te unas. Bueno, learn swedish en Stockholm. Pero vamos a buscar lo de inglés también, ¿no? Ahora no vemos algo de inglés, pero vemos a Duolingo, que es parte de Duolingo Events. Yo soy embajador de Duolingo, que continuar con Facebook o continuar con Google. Vamos a continuar con Google porque tengo cuenta para enseñarlo. Cuando has terminado crear tu cuenta, se ve así. Y podemos empezar a buscar los grupos de inglés o English. Entonces, English. Y como se ve, hay grupo en Forza Library para practicar conversación de inglés. Hay un grupo en inglés, hay un grupo de debate para inglés, hay inglés intermedio, hay también comedia en inglés. Así puedes ver que hay opciones. Y en casi cualquier ciudad que vives, espero que hay oportunidades a través de Meetup.com para que puedas empezar a practicar inglés con otras personas. Espero que este recurso te ayude a mejorar tu inglés. Eventos de Duolingo o Duolingo Events. Es una página igual que Meetup.com donde puedes encontrar grupos de aprendizaje por diferentes idiomas. Algunos hay de intercambios, como los míos que tengo en Estocolmo, de sueco, español y también inglés. Pero vamos a enseñar lo que hay en Bogotá, Colombia. En Bogotá hay un grupo para el español, un grupo para el portugués y un grupo para el inglés. Como ves, es importante que busques lo que deseas aprender. Y si deseas aprender inglés, espero que hay un grupo para ti por aprendizaje de inglés. Vamos a ver qué pasa cuando abrimos el evento. Es pulsar para hablar el modo más... Ajá, puedes ingresar para responder al evento. Necesitas utilizar tu cuenta de Duolingo. Bueno, como yo no voy a poder ir al evento. No voy a enviarlo. Pero, como ves, hay un poco de información sobre el evento. Y como ya he explicado, espero que donde tú vives hay un grupo de Duolingo Events. Discord de los suecañoles. ¿Por qué debes entrar a nuestro Discord? Bueno, es un servidor donde puedes practicar el idioma que quieres practicar. En este caso, debe ser inglés. Pero, también puedes practicar sueco. Y la meta es que creamos una comunidad donde podemos intercambiar y practicar idioma en cualquier momento del día y noche. Más o menos. Pero, es la meta. Dejo un video que enseña cómo funciona y por qué debes utilizarlo. En Discord es posible comunicar con chat o con comunicación de voz. Yo utilizo el modo pulsar para hablar para no crear mucho ruido en el chat que tenemos. Y intercambiamos sueco, español y inglés. Espero que han gustado el video. Y si te ha gustado el video, por favor deja un like, suscribir a nuestro canal. Y gracias a mis patricinadores Osvaldo y Carlos porque con su apoyo yo puedo hacer más videos. Y cada vez que dan like o suscriben, me apoyan. Y espero que en un futuro sea tu edutuber favorito para ayudarte con el aprendizaje de idiomas. Eso era... El video era más por el inglés, pero yo tengo... Mi meta primero es tratar de ayudar a todos con su sueco. En Suecia, por lo general, porque con el idioma sueco puedes ser libre, independiente y orgulloso. Y así es mi objetivo de los fecañoles. Los fecañoles, intercambiar para mejorar. Y casi he olvidado. Durante el mes de octubre, tenemos un sorteo de una camiseta de los fecañoles. Entonces, puedo ajustar a tu deseo, pero sea una camiseta con el logo y puedes tener tela de diferentes colores y cosas así. Enseñón de nuevo. Así sea, pero puedes elegir tu color y tamaño o talla. Y espero que el ganador o la ganadora es una persona que quiere representar al grupo realmente. Que por eso merece ganar también. Que siente que pertenece al grupo y no solo quiere una camiseta gratuita. Pero dejo enlace para entrar al sorteo. Espero que guste la camiseta. De nuevo. Los fecañoles, intercambiar para mejorar.